¿Qué tal? Es un gusto, es un placer estar de nuevo con todos ustedes. El siguiente video es un tema, miren, lo que yo he venido conversando con muchos de ustedes. Estamos en un momento de mucha tensión, de alto voltaje en Venezuela entre dos polos que se están repeliendo cada día más con violencia, sea verbal, sea física y sea de otras características. Y por las redes sociales eso da miedo. Ella es la esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, es periodista, es colega. La va a entrevistar o la entrevista brevemente la corresponsal de RT, que es el canal ruso, Erika Ortega Zanoja, que es chavista y además lo dice en sus canales chavistas. Vamos a ver la reacción de ambas periodistas porque yo quiero que ustedes me ayuden a canalizar este video. Yo quiero, sabiendo que en este canal se dan cita chavistas independientes u opositores, tanto de Venezuela como del exterior, quiero que me ayuden a ver qué tal fue la respuesta, qué tal fue el comportamiento de ambas colegas. Vamos a dejar correr el video. Fíjense el nivel verbal, número uno de sus expresiones corporales, número dos, de una media verdad o una mentira que se ha repetido mil veces con las sanciones y que se ha convertido en un mantra para el sector opositor de que las sanciones solamente son para el entorno de Maduro. O que si hay una invasión solamente los misiles y las bombas van a caer solamente para acabar con los chavistas. La periodista le pregunta qué opina pues de las sanciones a los trabajadores de Conviasa y su colega le responde en ese tono, un tono además airado, molesta. También hay que ver el momento. Aquí muchas personas que manejan la comunicación, que están allí en el punto de batalla, vamos a decirlo así, están cargadas. Hay muchas emociones, hay arrecheras, hay frustraciones, hay desesperanzas. Todos estos sentimientos negativos afloran en momentos de alta tensión y terminan vaciándose con expresiones que muchas veces no son las adecuadas para una persona que es reconocida públicamente y que además es la esposa de un hombre que está en primera línea política en el país. Fíjense el daño que la diatriba nos ha causado a los venezolanos. Que tomar posiciones de lado y lado, que el atrincheramiento, que el atrincheramiento nos ha envenenado a los venezolanos. Aquí no vamos a buscar culpables de quién comenzó esto, quién no comenzó. Aquí hay una lucha de clases. Una clase que se quiere, una clase baja, que se siente representada por un gobierno que dice representarlos. Y una clase alta que perdió el poder hace 20 años y que lo quiere recuperar a costa de sea. A costa de lo que sea. Y a costa de lo que sea es lo que estamos viendo en la actualidad. Si nosotros no comulgamos con el diálogo, con la paz, con la cordura, con el acercamiento, con sentarnos en la mesa. Vamos a terminar peleados en guerra, como terminaron muchísimos países para después regresarse ellos al punto de origen que era la paz, el diálogo. Así estuvo Sudáfrica, por ejemplo, con el apartheid. Así estuvo muchos países de Europa. Así fue lo que hizo Hitler. Pasó también en Gran Bretaña. ¿Por qué ustedes creen que los movimientos políticos de extrema derecha son emergentes en los últimos 15 años? Son temas de reflexiones. Son temas que podemos abordar y yo quiero que este video ustedes lo aborden para que me den sus puntos de vista. Sea el punto de vista de usted como chavista, independiente u opositor, pero trate de buscar por todos los... Se lo pido. Trate de buscar un punto intermedio que nos permita entrar en razonamiento. No se quede allí, anclado en la trinchera, defender automáticamente todo lo que hace la oposición o todo lo que hace el gobierno. Porque vamos a estar por muchas décadas peleándonos como perros y no vamos a salir de este marasmo, de esta crisis política, de identidad, de confrontación entre hermanos venezolanos. Lo dejo hasta acá para que tú también que eres de otro país que nos visitas a través de este canal puedas participar. Muchas gracias y será hasta la próxima.